¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a adaptar el medidor de bajo coste, que ya comentamos, para el medidor ESR, retirando de todos los componentes que sobran del mismo, de la placa, y dejándolo a punto para poder ser utilizados en el medidor ESR. Usaremos el podímetro de bajo coste, que ya os comenté, y al mismo, para que nos sea útil para nuestro nuevo montaje, debemos retirarle una serie de componentes que lleva la placa. Quito el tornillo de la parte trasera, sacamos la pila, normalmente si lo compréis nuevo la pila no lleva, la pila se la añadí yo porque lo estuve probando y demás, y vamos a ver qué es lo que tenemos que retirar. En la documentación que tenéis en la página web, realicé una serie de explicaciones y fotos de qué es lo que tenéis que retirar, pero bueno, vamos a verlo in situ, que siempre es mucho más agradecido y mucho mejor. Quitaremos la pegatina, luego la volveremos a poner de la parte del medidor, ya que tenemos que soldar, o sustituir, mejor dicho, los dos cables que lleva actualmente, y colocarle unos cables más largos, si consigo que la cámara lo vea bien. Quitaremos estos dos, y colocaremos otros dos cables que lleguen a la placa que realizaremos. Vamos a sacar los tornillos. Ya está casi a punto. Y veremos qué componentes debemos desmontar del aparato. Para empezar, cortaremos los dos cables que salen del amperímetro. Para poder sacar la placa. Separamos el amperímetro. Utilizaremos también, como interruptor de encendido y apagado, el propio interruptor que lleva el conmutador, que lleva el medidor. Y veremos posteriormente qué cables debemos añadirles, o añadirle, para utilizar dichos contactos. Y ahora, de la parte de la placa electrónica, hay que desmontar todos los componentes que lleva la placa, incluidos los dos potenciómetros, ya que los mismos son de dos valores, que no sirven para la utilidad que le vamos a dar al aparato. Por eso, dejaremos los dos puntos de prueba, ya que estos sí que los vamos a utilizar. Sacamos los tornillos para que no se pierdan. Y podemos empezar a desoldar componentes. Vamos a ir quitando las diferentes resistencias. Empezaremos por alguna fácil, por ejemplo, estas de aquí. Vamos, por un lado calentando la soldadura, y por el otro estirando del componente. Me estoy ayudando del extractor de componentes, que ya os expliqué en un vídeo anterior, cómo realizarlo. Con unos limpios parabrisas de coche, y el mango de una maquinilla de afeitar. Sacaremos los componentes, y dejaremos nuestra placa a punto, para poder modificarla. Vamos sacando cableados, resistencias, todo lo que lleva la placa. Voy a seguir sacando componentes, incluido el potenciómetro, que os comentaba. Para sacar el potenciómetro, si tenemos una perilla de soldadora, un chupón, será bastante más cómodo. Y ahora lo tenemos fuera, el mismo no nos va a valer para nada, lo usaremos para otro invento. Y acabo de retirar el resto de componentes, y vemos cómo continúa el vídeo. Ya tengo la placa limpia, totalmente, de todos los componentes que portaba la misma. Lo único que ha quedado son los dos puntos donde engancharemos los cables de test, los propios que lleva el polímetro. Usaremos los mismos que lleva el polímetro, por lo tanto, ya tenemos también unos cables de test, de más o menos buena calidad y baratos, ya que venían con el propio polímetro. Dejaremos estos dos puntos. Lo que hay que hacer es darle un corte a las pistas. De todas maneras, las pistas vemos que están separadas del resto del circuito, pero para asegurarnos de que no puede haber ninguna derivación por ningún lado, le daremos un pequeño corte y separaremos los puntos donde enganchan las puntas de test del resto de pistas del circuito. Lo siguiente que vamos a utilizar también va a ser el conmutador de funciones que llevaba el polímetro. El polímetro lleva el conmutador de funciones y del mismo, lo único que vamos a dejar funcionando es el x10, que pasaremos a ser el punto de apagado, el punto de off, al mismo tiempo que todos los demás puntos serán puntos de apagado, y el 10 lo vamos a utilizar como punto de encendido, o sea, apagado y encendido. Con eso lo que significa es que, como vemos, el conmutador solamente se mueve en estas dos posiciones, por lo tanto lo dejaremos en el punto de encendido y determinamos en la placa a qué punto correspondería. Si el apagado corresponde al punto central, el del encendido será el siguiente punto. Por lo tanto, estas dos pistas. De estas dos pistas, si seguimos por la otra cara de la placa, comprobaremos a qué puntos llegan. Yo ya los he marcado, ya que lo he estado comprobando. Si lo miramos al trasluz, vemos que corresponde a estos dos puntos de soldadura. Por lo tanto, realizaremos la soldadura en las dos pistas correspondientes. Hemos sacado una serie de material que nos puede valer como reciclaje, o material reciclado para otros montajes. Le hemos quitado los cablecillos, las resistencias, las conexiones de la pila, los dos potenciómetros que lleva, y de todo el material para el montaje de nuestro nuevo circuito, podemos rescatar tres componentes, que pueden servirnos, como son dos diodos y una resistencia de 1K, de mil ohmios. Pues nada, retiramos todo esto, y vemos cuál sería el siguiente paso. El siguiente paso que haremos será soldar los dos cables del botón de encendido y apagado. Como va a ser un botón de encendido y apagado que va a llevar positivo, usaremos cable rígido rojo, o el que tengamos, el que vosotros queréis poner. Voy a poner rojo porque es el color estándar de encendido y apagado, o sea, perdón, de positivo. Dejo más o menos una medida adecuada, que luego nos pueda dar espacio para poder soldar en la placa. Tenemos un poco más sobrado el tema, y cortamos. Ya tenemos el cabecito a punto, pelamos sus dos punteras, y procederemos a soldar el mismo. Para soldar el mismo, lo que he dicho antes, tenemos los dos puntos donde tenemos que soldar, colocamos el cable, damos un pequeño punto para que pase el mismo, y ahora lo soldaremos bien. Es un poco complicado filmar, ver lo que estás haciendo, sujetar la placa, que ahora, por ejemplo, hoy no he sacado el soporte habitual, que suelo utilizar para apoyar las placas. Recortaremos el sobrante, y ya tenemos el primero colocado, y ahora colocaremos el segundo. Hacemos un toque para que entre el cable, y a soldar el mismo. Se ha movido, ya que en este punto tiene holgura, el agujero de la soldadura. Ya veis, cosas del directo. Pues nada, tenemos el segundo cable soldado, recortamos igual que antes, el sobrante, y ya tenemos los dos cablecitos, que realizarán la función de botón de encendido y apagado. Trenzamos los mismos, y ya los llevaremos a posteriori, a la conexión con el portapilas. Podríamos conectar el portapilas directamente a la placa, pero bueno, sería ya complicar un poco más el tema. Prefiero sacarlo fuera, y ya lo conectaremos a posteriori. Ya está completamente trenzado, cortamos la punta, y ya tenemos aquí nuestro contacto para el botón de encendido y apagado. Ya lo tenemos listo. Colocamos la plaquita, y podremos colocar los tornillos, pero no los voy a colocar por un motivo, ahora os lo comentaré. Vamos a soldar los otros dos cables, usaremos otros dos colores, por ejemplo, blanco y verde, y lo mismo de antes. Vamos a dejar una distancia prudencial, que nos permita poder soldar los cables, y poder adaptarlos dentro de la caja, con facilidad. Vamos a darle un puntito de soldadura, a ver si consigo que la cámara lo vea bien. Esteñaremos antes un poco los cables, para que peguen bien, quitamos el primero, y en su lugar soldaremos el nuevo cable. quitamos el segundo, y lo mismo. lo daremos para darle un poco de forma, y ya está. daremos un poquito de forma al cable, para que pueda colocarse por el lateral, doblaremos la frontera que ha sobresalido, o que ha quedado demasiado larga, y cortaremos la misma. vale, había caído un trocito de cable dentro, y andaba saltando por dentro del medidor. Colocamos los cables, y podemos tapar, para que no nos entre ningún tipo de porquería a la parte de la aguja del medidor. Con esto tendríamos nuestro medidor adaptado para poder utilizarlo en el ESR. Posición de apagado, todas las demás también son apagados, posición de encendido, luego daremos una carátula, y para adaptarlo a la caja, ya que esto va a ir colocado en la caja de montaje que os mostré en el vídeo anterior, va a ir centrado, debemos hacer los agujeros de la caja. Para marcarlos podemos utilizar la propia placa que tenemos, ya que la placa lleva cuatro agujeros, que corresponden a los agujeros o los soportes que lleva la tapa superior. Esos, tenemos que marcar también el agujero central, entonces, usaremos estos cuatro agujeros para marcarlos dentro de la caja, para poder taladar, marcaremos donde está el redondel central, más grande, y este otro pequeño tornillo. Marcaremos los mismos y realizaremos los agujeros en la caja en el punto adecuado. nos sobresaldrán los laterales, o sea, la parte superior donde va el portapilas. Lo mismo, lo que debemos hacer es recortarlo. Yo una ya la tengo cortada y con un cortahilos podemos recortar todo el sobrante que no nos va a servir y que además nos dificulta el poder adaptar la tapa a la caja de madera. Pues nada, sacar el taladro, iré preparando para hacer los agujeros y conectaremos y seguiremos con un nuevo vídeo. Este ha sido el de la adaptación del amperímetro, del multímetro, al ESR. Pues nada, espero que os haya gustado, que sigáis viendo el resto de vídeos de la construcción del ESR casera y nada, seguire con los mismos y a ver si montamos un aparato que pueda ser de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos para tu mismo.